Una familia catarí Eso, allá, allá con la mamá, con el hijito, con el nene Acá el más chiquito de los besones Este es el besone grande Para meterla Es agua No te agarre vergüenza ahora Acá tenemos el argentino Johnny Tolengo Johnny Tolengo Con la camisa, ¿cómo era la camisa? Playboy A ver, muestre, muestre No miente, no miente El trópico, la traveso ¿Eh? El trópico Esa es la... Mira, anda frenando Jajajaja ¡Chau!